Y estoy aquí, esperando tu regreso Yo descubrí, que eres lo único que quiero Desde el día en que te marchaste, mi vida se tornó gris Y ya no miro a las estrellas, ya no puedo sonreír Y aquí quedé yo, como un tonto perdido En la ciudad, sin saber dónde estás Mi niña vuelve ya, porque si tú no estás Yo pierdo la cabeza y me desespera El no poderte ver, y acariciarte Soy un imbécil romántico, que solo busca tu amor Dame una oportunidad, que ya no puedo esperar Y eso en el orden Y eso en el orden Y no te puedo tener Si cada que estás con él Tú piensas en mí, como yo pienso en ti Mi niña vuelve ya, porque si tú no estás Yo pierdo la cabeza y me desespera El no poderte ver, y acariciarte Soy un imbécil romántico, que solo busca tu amor Dame una oportunidad, que ya no puedo esperar Mi niña vuelve ya, porque si tú no estás Mi niña vuelve ya, porque si tú no estás Yo pierdo la cabeza y me desespera Mi niña vuelve ya, porque si tú no estás Yo pierdo la cabeza y me desespera